Hola a todo el mundo, sean bienvenidos a canal Proyecto Chile. En esta ocasión quiero mostrarles cómo fue discutido y votado en la sala de la Cámara de Diputados un informe de Comisión Especial Investigadora, en este caso la que se encargó de fiscalizar los actos del gobierno señalados en su mandato relacionados con el sistema de protección financiera para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de alto costo. Esta fue la cuadragésima comisión de este tipo creada en la Cámara Baja a partir del año 2022. De hecho, todas ellas las pueden apreciar abajo en la descripción de este video por si le quieren echar un vistazo. El informe, o más bien las conclusiones de esta en específico, fueron votadas durante la sesión ordinaria de sala del lunes 12 de agosto del año 2024, siendo respaldado el informe por 102 votos a favor y 14 abstenciones. Para darnos una idea de en qué consiste, un buen resumen nos lo entrega el sitio web de la Cámara de Diputados, que al respecto nos señala lo siguiente. Apoyan informe de investigadora que acusa estancamiento de ley Ricarte Soto. Esta comisión indagó en la no incorporación de nuevas tecnologías para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades de alto costo, donde concluyeron que existe un estancamiento de la conocida como ley Ricarte Soto al observarse una desidia de las autoridades en su aplicación desde el año 2021 a la fecha. Sobre este punto en específico, se resaltó que en el gobierno anterior, es decir, el de Sebastián Piñera, a sabiendas que debía publicar el decreto número 5 correlativo a la ley en junio del año 2022 para integrar nuevas tecnologías y que se alcanzase el techo de sustentabilidad, no se incorporaron fondos recursos adicionales en la ley de presupuestos de tal año. Sin embargo, se resalta que la actual administración tampoco integró recursos adicionales en las leyes presupuestarias de 2023 y 2024. En este marco, se estima que es responsabilidad de los gobiernos el impedir la paralización de esta ley. De hecho, según informó la Dirección de Presupuestos, también conocida como DIPRES, Desde 2019, los egresos del fondo superan los ingresos anuales. Por ello, la Comisión recomienda que los Ministerios de Salud y de Hacienda adopten las medidas pertinentes para aumentar el presupuesto de la normativa a través de la ley de presupuestos o mediante el proyecto de ley que la modifica, Boletín 15.047. En relación a las campañas solidarias y tecnologías sanitarias, se revisó el caso de la atrofia muscular espinal que afecta a niños, constatándose que este tipo de campañas para tratamientos de alto costo aumentaron en el último tiempo y se viralizaron producto de las redes sociales. Esto permitió alcanzar niveles sin precedentes para recaudar fondos para dichos pacientes, dado el millonario costo del tratamiento genético. Al respecto, se critica que el Estado no estableció mecanismos para procesar los requerimientos y la presión que se ejerce sobre el tema. Por otra parte, se estima fundamental fortalecer la política de evaluación de tecnologías sanitarias, conocida como ETESA, para poder analizar adecuadamente la evidencia científica. Se menciona que el Ministerio de Salud desarrolló un protocolo para el tratamiento con Solgensma para personas con atrofia muscular espinal tipo 1. Este estipula el proceso de evaluación de casos clínicos posibles. La idea es que la comisión ad hoc evalúe aspectos económicos, éticos, sociales y de equidad. No obstante, la instancia investigadora consideró que las comisiones son metodologías de baja calidad para definir la prescripción de medicamentos. Además, proponen fortalecer el Departamento de Evaluación de Tecnología Sanitaria del Minsal o crear una agencia que evalúe en forma imparcial los tratamientos. El texto abordó también la donación estatal de medicamentos para la atrofia muscular espinal. Sobre esto, se estimó que la decisión de a quienes se les entrega dichos fármacos fue discrecional sin metodología clara. También se observó que los tratamientos multimillonarios consumirían rápidamente el fondo. Sin embargo, la comisión reconoció que no existe otra política pública para financiarlos. Por ello, se promueve la adquisición de dosis por volumen o acuerdos de riesgo compartido, conocidos como ARC. Paralelamente, en la sesión de sala, se criticó que el Estado decidiera responder a la judicialización en vez de financiar tratamientos de forma ordenada, sistemática y con evidencia científica. Y que ello es una medida discriminatoria, porque no todos tienen recursos para llevar un proceso judicial hasta la instancia de la Corte Suprema. Por tal razón, se insiste que los recursos destinados al fondo de judicialización sean traspasados a la ley Ricarte Soto. Aquí hay que acotar de que este fondo es discutido y votado en las leyes de presupuesto cada año. Otros aspectos cuestionados en torno a estos asuntos fueron el servicio de atención con soporte ventilatorio en domicilio y la inacción de las autoridades para ampliar la pesquisa neonatal. Asimismo, se llama a fortalecer la fiscalización en el sector privado, refiriéndose a las ISAPRES y a escuchar a las organizaciones de pacientes. Durante esta sesión, intervinieron los parlamentarios que aparecen aquí en la pantalla, quienes, junto con respaldar el informe, destacaron la necesidad de fijar un monto anual para este programa, inyectando recursos a través de la ley de presupuestos. Asimismo, instaron a modificar y actualizar la ley de donaciones. Siendo esto entonces, todo lo que tengo que mencionarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias!